Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Anecdotario, miércoles, sí, la lata, tenemos una cita como cada semana para platicarles alguna cosa que pasó que a lo mejor ustedes ni se acuerdan o no vieron o no supieron pero con mucho gusto se lo comparto, ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la imagen de la miniatura cuando nos lanzamos en paracaídas en pañales. Para los que sean de vieja guardia de YouTube, saben y tienen muy presente ese video pero para las nuevas generaciones que llegaron a este lugar, a lo mejor no saben ni enterados estaban de que teníamos esa sección, de que habíamos hecho eso, pero se los compartimos a ver, teníamos una sección en el canal de Whatever Tomorrow que se llamaba Estaría Cagado pues que representaba un poco este rollo de cuando estás como diocioso y dices ah, estaría cagado hacer esto, pero que casi siempre se queda en la plática nosotros dijimos un día, ¿qué pasaría si no se queda en el estaría cagado, sino que se haga? y bueno, entre las ideas que salieron ahí fueron las de lanzarse en paracaídas, ¿no? básicamente ¿saben qué? si estaría cagado, ¿qué? usar los pañales de Luis para tirarnos de paracaídas pero pues lanzarse de paracaídas es un poco un cliché, aunque no todo el mundo se atreve es un poco como un cliché en el sentido de, ah, me quiero adelantar de paracaídas es uno de mis sueños, lo tengo que lograr y cumplir pero ¿cómo lo hacemos distinto? y pues bueno, decidimos lanzarnos en no otra cosa más que en pañales así es, en pañales, sin ropa, solamente en pañal de adulto, ahí está yo en ese momento, en la productora donde teníamos ahí un deal o donde tenían mis compadres un deal bastante pinche yo estaba de productor de televisión, o sea, yo me encargaba de conseguir todas las cosas que se necesitara entonces me fui a la farmacia, compré unos pañales de adulto un poco con pena, ¿no? así que, oye, unos pañales el clásico, no, son para unos amigos pero aquí sí eran para mí, para mí y para los wherevers ninguno, ninguno nos habíamos lanzado en paracaídas jamás pedí permiso para grabar en Morelos, hay distintos lugares, puntos donde te puedes lanzar Morelos es uno de ellos, entonces nos lanzamos para allá la salida tenía que ser súper, súper temprano y ya estando ahí, la verdad es que el clima estaba bastante a gusto entonces fue fácil quitarnos la ropa y estar en pañales es como si estuviéramos en la alberca, ¿no? con un traje de baño, nada más que un traje de baño absorbente estabas ahí como cotorreando y bueno, ustedes saben, y los que no sepan se enteran cuando tú te lanzas por primera vez en paracaídas necesitas un tándem, un salto tándem involucra que una persona se lance junto contigo salte contigo y tú amarrado a esta persona pecho con espalda entonces esta persona es la que acciona el paracaídas te dice en qué momento lo hagas cómo caer, etcétera, etcétera te dan un microcurso de cómo lanzarte qué posición debes de tener durante la caída que finalmente para eso vas con el tándem para que con usted como coach para que te vaya diciendo cómo hacer las cosas y después en qué momento, cuántos segundos debes de contar para jalar el paracaídas y salga y después, cómo debes de aterrizar porque traes la inercia y entonces te enseñan a mover las patitas así como Pedro Picapiedra para que no te vayas a romper tu madre y no te vayas a quedar ahí embarrado de cara en el piso, ¿no? ¿Qué es esta ridiculez? Sí, sí, no ¿Por qué traes pantalón? Espérame, me voy a empezar a encuerar Cuérese Muestre su jugosidad Ok, hasta ahí iba bien empezaba la adrenalina a subir cada vez más y más y más y más ya nos presentan quién iba con quién y ¡ay! pues ya estamos subiéndonos y de entrada, o sea, es una lo que les voy a decir es son obviedades pero no las tienes conscientes hasta que lo haces vamos caminando rumbo a la avioneta y de entrada pasas junto a la turbina de la avioneta y pues siempre que pasas junto a un avión estás con ropa, ¿no? obviamente y la ropa te protege de todo del aire, del sol, de lo que sea de entrada pasar junto a la turbina es que era un o sea, como que nos metieron a una rosticería así sentíamos como el calor nos sentíamos súper expuestos y vulnerables así de ¡ay! aquí lo curioso era que yo iba como escorpión yo traía máscara, ¿no? ustedes saben que yo no salgo de personaje los demás podrían estar expresando su emoción su nerviosismo etcétera y el escorpión tenía que estar pues ya súper seguro de sí mismo entonces yo iba como muy cabrón y nada más sentí eso dije ¡madres! nos suben a una avioneta así del año del 1732 no más así de la chingada la pincha avioneta como de esos microbuses que le quitan todos los asientos así de ¿no? parecía así un armatoste ahí algún metal ahí todo pinche obviamente los que estaban ahí ya sabes como en todas partes como o sea porfa mensaje a todos los mamadores del mundo o sea cuando alguien haga algo wey let it be wey porque lo he visto en todos o sea cuando a alguien se le ocurre querer entrar al mundo de los videojuegos todos los gamers ¡oh! ¡maldito! no pertenecen aquí para los alguien quiere empezar a correr alguna carrera y ¡oh! somos los runners no pertenecen aquí eso también alguien se compra una moto ¡ah! maldito posers somos bikers no pertenecen aquí y aquí también ¡oh! somos jumpers no sé cómo le llamen no pertenecen aquí como vienen aquí a saltar o sea hay personas que saltan cada fin de semana así de sencillo y hacen acrobacias son unas cosas así súper cañonas X el punto es que nos subimos y estamos ahí echando desmadre no es un viaje no es como que tengas que hacer un recorrido no o sea la avioneta tiene que subir lo más pronto posible para después regresar y que hagas el descenso entonces así arranque ¡buaaaaa! un pinche pendiente así 90 grados no no era cohete pero haz de cuenta lo sentimos todo mucho más grueso porque los cinturones son distintos los asientos son distintos como les digo la estructura física del avión de la avioneta era muy 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 diferente a lo que habíamos vivido en cualquier experiencia de volar yo si estaba cagado déjenme decir gracias a Dios nunca ha pasado por mi mente la idea del suicidio pero si es es lo que yo creo que deben de sentir ese ese pequeño gran paso al vacío esa adrenalina ese vértigo de repente abren la puerta bueno ni siquiera traía puerta ¿no? no traía puerta güey estábamos viendo todo con el rollo de la compresión ¿no? si trajera puerta y la abres sería un desmadre primero se iba a aventar irra y después como que todo el mundo se hace güey dije güey ya yo o sea yo soy un tipo que me desespera muchísimo la espera entonces necesito hacer lo que sea que vaya a pasar que se haga ya entonces dije va a cámara me aviento literalmente los tandems te van cargando güey o sea no hay forma de que tú te eches para atrás porque no está así de ay no no me aviento no güey estos güey te tienen tan amarrado aquí como si fueran canguros y están tan túches maméis así así me iba me iba jalando me iba echando el mueble para que nos lanzáramos entonces listo y yo así no mames no mames una dos y pues él güey yo no me no eres dueño de ti mismo se avienta junto conmigo y no mames la adrenalina no vete a la goma güey siéntes que te mueres pero ya estás ahí o sea nunca me he dado un madrazo de un avión al piso pero pues yo creo que ni te enteras ¿no? si es un rollo de lanzarte como kamikaze se supone que tiene todo el procedimiento de seguridad si te falla un paracaídas hay otro de emergencia el punto es que ya nos lanzamos ya y voy volando güey o sea pierdes dimensión el tiempo está muy extraño ¿no? la cantidad de segundos que vas bajando de repente sientes que es mucho pero no pero es como un parpadeo entonces vas ahí como volando se avienta otro güey contigo para irte tomando fotos y video y así es como obtuvimos esas imágenes estaba cagado güey de entrada cuando me acerco a la puerta obviamente o sea vuelvo a lo mismo son novedades pero pues cuando no las experimentas nunca las has experimentado pues no lo sabes entonces estábamos en el aire nos acercamos y empecé a sentir un frío en el pecho en la panza en las piernas así güey congelante güey pues vean nada más a los tandems como están tapados están tapados con overoles y todo pues por algo pues porque hace frío y porque deben de ir protegidos etcétera etcétera aquí era sentir las correas en las piernas en la piel desnuda los como tirantes y además este frío pues de no sé cuántos metros de altura güey y estaba güey es que eran tantas sensaciones juntas nunca antes experimentadas que sí lo bueno es que traíamos pañal entonces nos sentó nos cagamos y ya nos lanzamos y ya vas bajando está padre el momento saludas ya a la cámara ya dices ya valió madre ya disfrutas y ya estando allá abajo pues la verdad es que lo hice bastante bien corrí y caí bien hay personas que si no lo hacen bien se pueden torcer un tobillo ¿Qué tal es tú? no se siente nada no todavía no en ese pañal necesitamos cambios hola y virga el punto es que nos la pasamos muy bien fue de estas grandes experiencias para la vida si me preguntan si lo volvería a hacer no lo sé cuando eres papá te vuelves más sacatón güey también cuando piensas güey Oscar cuando estás chavo dices yolo y pues si te mueve pues ya se chingó ¿no? pero cuando depende gente de ti de alguna u otra forma como que te vuelves más miedoso entonces pues no sé si lo volvería a hacer pero ahora sí que ya lo viví y se los estoy platicando en este bonito anecdotario gracias por darle play por favor ya sabes comenta y dime qué otros anecdotarios te gustaría saber y escuchar que te compartiera ya sabes de mi vida profesional personal etcétera 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 que vivió pues porque es una obviedad lo que estoy diciendo pero gracias a todos los que siempre apoyan y siempre le dan play y siempre comentan mientras tanto vámonos que aquí es panza nos vemos en el cine bye chau